¿Qué es la categoría mayor? ¿Qué situaciones hay alrededor de eso? No, pues gracias al proveerino por darme la oportunidad y creo que lo hago para aprovecharlo, ¿verdad? Cada minuto que me dé creo que lo tengo que aprovechar, da lo mejor de mí y pues cada que entre a la cancha voy a dar todo por este escudo. ¿Qué características crees tú que ha visto cuerpo técnico en ti para darte esta confianza y darte esta posibilidad de sumar minutos con la mayor? Pues la marca se me da muy bien, ¿verdad? La marca creo que siempre estoy cerca de los jugadores, eso es lo que me caracteriza, ser agresivo en la marca y creo que eso se han dado cuenta los profesores. Rantal, ya en los últimos partidos ha sumado minutos, como lo decíamos antes, Cobán fue uno de estos juegos, ¿cuáles son tus conclusiones o tu análisis de lo que se vivió en esta cancha? Pues creo que comenzamos a jugar muy bien, tuvimos para meter muchos goles en ese partido, creo que no aprovechamos mucho las oportunidades y pues como uno siempre va de visita, siempre se complican los partidos, creo que tuvimos que terminar el partido del primer tiempo, creamos muchas oportunidades y no hay que fallar esas oportunidades que nos quedan. Se viene el partido contra Xela, ¿cómo se analiza el rival en turno? No, es un equipo que pues a veces siempre se viene a defender, entonces siempre estamos ahí creando jugadas, siempre formando las jugadas con mis compañeros, creo que en este partido tenemos que tener mucho el balón, no perder la verdad que es lo importante. ¿Cómo vive un juvenil esta posibilidad de ir acumulando minutos y por supuesto ahora pues te perfilas como parte de este equipo? ¿Cómo lo vivís, cómo lo sentís? No, pues muy emocionado y pues también feliz, verdad, de poder formar parte municipal y estar jugando ya con el equipo mayor, creo que es un orgullo, verdad, ya estar ahí, para mis papás también que siempre me han apoyado, verdad, se sienten felices que yo esté acá, que esté jugando y siempre me vienen a apoyar. Randal, se vienen partidos bastante complicados, la visita a Xenabajul, comunicaciones, Jotepec, ¿cómo se analiza el panorama? Pues nada, tenemos que ir a cualquier cancha, si es de local o de visita, ir a jugar con todo, verdad, como es municipal, siempre proponer, tener el balón, siempre intentar jugar, verdad, que es lo que el profe nos pide. En un partido como el que se viene el fin de semana, pues ¿cómo es jugar en el trébol para ti? Pues la verdad que muy emocionado por la gente, verdad, que siempre me está apoyando, me va para adelante, creo que el partido que fue contra esa capa, la gente estuvo apoyándome siempre y eso me sentí en confianza, verdad, que fue lo importante y creo que me salieron bien las cosas y creo que en este partido lo intentaré hacer. Físicamente, ¿cómo te encontrás en este momento? Pues muy bien, con todo, siempre pues intento trabajar extra, verdad, para estar bien, estar físicamente bien, que siempre tenga el aire, verdad, que necesita un lateral ir y venir y pues eso es lo que siempre hago. Randal, cambiemos de tema, hablemos de la categoría especial, porque aunque estás sumando minutos con la mayor, pues venís justamente de este grupo, estás muy cerca de los jugadores, ¿cómo analizas el andar de la categoría especial? No, pues muy bien, somos muy unidos, siempre nos estamos apoyando entre todos, creo que el equipo siempre nos dice el profe Viñoli que estemos unidos, que siempre jugamos como que lo vamos a hacer en la mayor y creo que eso es lo importante, hacerlo como que ya estuviera uno en la mayor y ya cuando uno viene acá, pues ya se siente ya más cómodo. Casi nota perfecta con la categoría especial, se gana también el clásico el pasado miércoles, ¿qué sensaciones hay con esto? No, pues mis compañeros creo que lo hicieron muy bien, jugaron con garra, verdad, con fuerza, como siempre se deben de jugar esos partidos, incluso estuvimos hablando antes de los partidos y todos mis compañeros decían, tenemos que ganar, tenemos que ganar, porque esos partidos es lo que lo prepara para más adelante a uno, para el campeonato. Deportivamente, ¿qué aptitudes destacarías tú de la categoría especial? Unión, fuerza y garra. Perfecto, Randal, para ir terminando, ¿qué mensaje se le deja a toda la afición roja? No, que siempre nos estén apoyando, que nosotros siempre vamos a dar lo mejor por municipal y nada, que vengan a apoyar, que siempre estén ahí porque uno se siente bien cuando juega acá en el tribunal. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes.